Parece mentira que no quede nada Del bello romance que un día nos unió Tantos juramentos y tantas palabras Tantas ilusiones que me hice yo Parece mentira que no quede nada De aquellas caricias ardientes de amor Pero una mentira Pero una mentira se para dos vidas y todo acabó Pero una mentira Pero una mentira se para dos vidas y todo acabó Me mentiste, me mentiste, la mentira es producto de mano Me mentiste, me mentiste, por tu culpa todo se acabó Me mentiste, me mentiste, la mentira es un gran pecado Me mentiste, me mentiste, te pusiste a fin a nuestro amor Por mentirosa Por engañera Por ventajosa No vuelvas, por Dios no vuelvas Por mentirosa Por ventajosa Por mentirosa Por mentirosa No vuelvas, por Dios no vuelvas Como Como Por mentirosa Para esta mentira Que siendo tan mía Te ibas a entregar en los brazos de aquel Con tanto entusiasmo que había en nuestras vidas Que iba a pensar que te fueras infiel Parece mentira que ya no te piense Que ya no te esperes como lo hacía ayer Que ya no te esperes como lo hacía ayer Que ya no te esperes como lo hacía ayer Que ya no te esperes como lo hacía ayer Me mentiste, me mentiste, la mentira es producto de mano Me mentiste, me mentiste, por tu culpa todo se acabó Me mentiste, me mentiste, la mentira es un gran pecado Me mentiste, me mentiste, te pusiste tirando en tu amor Por esto terminó, por mentirosa, por engañera, por ventajosa No vuelva, por Dios, no vuelva, por mentirosa, por engañera, por ventajosa No vuelva, por Dios, no vuelva Adiós